Nuestro amor es el que se va y no vuelve más Es nuestro amor es el que se va y no vuelve más Porque eres tú la que acabó, lo voy a matar Para nuestro amor, por tu maldad, por tu traición, te digo adiós No sabes cuánto me duele tanto que hayas jurado Con mi dolor de ti, pero ya yo lo he superado Y ahora pides mi compasión Y es que me traes, me traes, me engañas, eres lo peor Y ya no vengas, ya no pretendas seguir conmigo Y ahora sí yo, que quien no quiere nada conmigo Y ahora sí yo, que quien no quiere nada conmigo Nuestro amor es el que se va y no vuelve más Es nuestro amor es el que se va y no vuelve más Acuerdo, porque eres tú la que acabó, lo voy mejor Para nuestro amor, por tu maldad, por tu traición, te digo adiós Eso es música colombiana Y ahora sí yo, que quien no quiere nada conmigo Y ahora sí yo, que quien no quiere nada conmigo Espanya, que espirala, ya no confío Nornezo amor Ahora no vengas, pide ger 150 Tú a mí me engañaste, yo te digo adiós ¿Lo dices? Nuestro amor es que se va y no vuelve más Se ha ido, es nuestro amor es que se va y no vuelve más Acuerdo, porque eres tú la que acabó, lo voy más a dos Para nuestro amor, por tu manada, por tu canción Te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós Es nuestro amor es que se va y no vuelve más Se ha ido, es nuestro amor es que se va y no vuelve más Ha muerto, porque eres tú la que acabó, lo voy más a dos Para nuestro amor, y ya no vas, porque el bolsito se acabó Ya no vas, adiós En una fecha tan especial